Mi nombre es Alejandra Rodríguez y estás viendo Writers Finanzas. Bienvenidos queridos writers. En el video de hoy vamos a ver qué es un pasivo. El pasivo es el conjunto de deudas y obligaciones que tiene o bien una empresa o una persona particular. Son obligaciones actuales que tenemos que tuvieron origen en una transacción financiera pasada. Es todo eso que debo. Las tarjetas de crédito, los préstamos, la hipoteca, el préstamo del coche, incluso el dinero que le debo a gente conocida o amigos o familiares. Todo lo que debo a otros forma parte de mi pasivo. Y al igual que como vimos en el caso de los activos, Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, también tiene su propia definición de lo que es un pasivo. Y él lo define como todo aquello que quita dinero de tu bolsillo. Todos los pagos que tengas. Por eso él incluye la hipoteca dentro del pasivo, si es de la casa en la que vives. Porque mes a mes tienes que pagar por ella. Y es algo que hace que salga el dinero de tu bolsillo en vez de que entre. Aunque si lo miramos estrictamente de manera financiera, La casa, vivas o no en ella, forma parte de tu activo. Y la hipoteca de esa casa, forma parte de tu pasivo. Por lo tanto, tu pasivo está compuesto por todas las deudas y obligaciones de pago que tienes. Para tener unas finanzas saludables, es muy importante que tu pasivo nunca supere a tu activo. Empieza hoy mismo a reducir tu pasivo y a crear unas finanzas saludables. ¡Éxitos! Si te ha gustado este video, dale a me gusta, suscríbete a mi canal y compártelo en tus redes sociales.